¿Qué es la industria de la mano con otras? ¿Qué es la industria de la mano con otras? ¿Qué es la industria de la mano con otras? ¿Qué es la industria de la mano con otras? ¿Qué es la industria de la mano con otras? ¿Qué es la industria de la mano con otras? ¿Qué es la industria de la mano con otras? ¿Qué es la industria de la mano con otras? ¿Qué es la industria de la mano con otras? Y retomo también la última reflexión que tenía Manuel sobre el derecho al olvido y con esto no me meto más en un tema que me han preguntado y es el siguiente. ¿Qué es la industria de la mano con otras? Y la conclusión de este artículo era, no señores, aquí lo que tiene que suceder es que la regulación, la legislación va a tener que, digamos, acomodarse al desarrollo y tecnológico. Porque de otra manera hay una incompatibilidad muy grande entre lo que se supone es una de las fortalezas del blockchain, que es la inmutabilidad de los datos, la permanencia de los datos y la trazabilidad de los mismos, versus lo que mencionaba Manuel de este famoso derecho al olvido. Ahora, en el campo de las telecomunicaciones creo que esto, digamos, se plasma con mayor claridad más allá del componente tecnológico que pueda tener. Porque yo creo que en gran medida las aplicaciones del blockchain, digamos, van a estar de la puerta para adentro, digamos, de cara al consumidor, de cara al usuario, de cara al cliente. De modo que esto más, digamos, en una buena porción de su aplicación va a estar relacionado más, por ejemplo, con la gestión interna de las redes, con la gestión interna del negocio. Si hablamos, por ejemplo, de la gestión interna de las redes, sabemos nosotros que en los próximos 5 o 6 años se vienen ya las primeras pruebas, los primeros desarrollos de lo que se nos conoce en el mundo como el IoT, el Internet de las Cosas. Y esto además, basado sobre una nueva frecuencia, la frecuencia de quinta generación, que van a conectar todas las cosas, ¿no es cierto?, de manera que pueda trabajarse de manera interactiva y masiva. Se calcula que para el año 2021 más de 20.000 millones de dispositivos van a estar conectados mediante Internet de las Cosas. Y ese solo dato, 21 millones de dispositivos, bueno, 20.000, 10.000, 5.000, lo que ustedes quieran, van a necesitar una alta capacidad de procesamiento de todas las redes en el mundo, porque el IoT no es local, no es regional, el IoT va a ser mundial. Va a requerir un trabajo de una plataforma común. Cuando hablamos de IoT, no hablamos, cuidado, de la máquina de Coca-Cola que me va a vender automáticamente el refreno. Estamos hablando de todo lo que significan los productos para Mar City, estamos hablando de los carros inteligentes, en fin, de una serie de aplicaciones. Entonces, de cara a la gestión de las redes, indudablemente que el blockchain va a poder aportar mucho en términos de automatización, en términos de validación, en términos de reconocimiento de los dispositivos y en términos de las aptitudes que va a tener cada dispositivo al momento de que pueda ser requerida su utilización por un usuario o por un cliente. Y, sin duda, que también esta virtud del blockchain, que ya, repito, le atañe más a la gestión interna de las redes, tiene también la, digamos, aptitud de reducir sustancialmente, si es que no eliminar, ojalá que fuese eliminar, los casos de errores o de fraude, ¿no es cierto?, que son, obviamente, bastante importantes de cara a la otra ventaja que tiene el blockchain aplicado a, no solo a la industria de telecom, sino que a todas las industrias que es, en las deficiencias, que finalmente se traduce en mayor ahorro de costes operativos para las empresas. Pero también tiene que ver con la gestión de negocio, con el mejor conocimiento del cliente, con la autenticación del cliente. Las empresas operadoras, un día que trabajamos más o menos con una tecnología común, que es el SMA, solimos recurrir a estos conceptos del chip, el aprovisionamiento del chip, el otro ambiente de una numeración, la asignación de un chip a un cliente en particular, o el SIM card, porque digo chip, porque es la frase, digamos, coloquial, para que no se entiendan, no es el SIM card, y todo eso también puede ser, digamos, trabajado de manera mucho más eficiente dentro de un entorno de blockchain donde también, insisto, pueden tener aplicaciones interesantes. Si hablamos, por ejemplo, ya de figuras que uno como usuario, como cliente, puede conocer más de cerca, también podrían haber aplicaciones interesantes o usos interesantes, en el lado del roaming, ¿no? El roaming, como ustedes saben, es esta posibilidad que tiene un cliente de viajar a otro país, ¿no es cierto?, y ser reconocido como un cliente huésped en la red de un operador móvil de ese otro país. Bueno, eso que para uno es transparente, pues requiere una serie de consultas, de validaciones, que se dan en fracciones de segundo, pero que obviamente están sujetas a ciertas limitaciones, a ciertos perfiles, a ciertas características, a ciertos permisos que tienen los clientes para poder usar el servicio en otro país. La famosa portabilidad numérica, que es la que nos permite a nosotros trasladarnos de un operador a otro. Bueno, tanto en el roaming como en la portabilidad numérica, donde lo que se requiere es, digamos, un proceso de automatización, sumado a la validación y la autenticación de quién está haciendo la solicitud, son, pues, escenarios que hoy día se vienen discutiendo, se vienen conversando y que probablemente puedan ser, digamos, trabajados de manera mucho más eficiente con tecnologías como el blockchain. Pero si se dan ustedes cuenta, y con esto retomo en la idea principal, estamos hablando básicamente de gestiones a nivel de la puerta para dentro de las empresas, ¿no? Entonces, si estamos conviniendo en que, al menos aquí en Perú, no se regulan servicios y no tecnologías, creo que esto ratifica aún más esta afirmación de que no tiene que haber esta suerte de intervencionismo, que además es una tendencia, es una desviación que frecuentemente los funcionarios, y lo digo yo que he sido funcionario también un buen tiempo, y de la autoridad, y de los profesores Manuel, pero creo que la experiencia está demostrando que, mejor, digamos, si estamos hablando de tecnologías, observar, y en todo caso, reducir aquello que está presentando alguna distorsión, algún ruido sobre el desarrollo adecuado y moderno de las tecnologías. Este es un evento donde hablamos, obviamente, de blockchain, pero blockchain no es lo único, habrá el manejo de Big Data, habrá el manejo de, pues, desarrollo de inteligencia artificial, profundizado o acentuado con el Deep Learning, y todo esto se va a montar también sobre las plataformas de blockchain. Entonces, estamos hablando de un conjunto de tecnologías que, obviamente, hoy en día, probablemente, la legislación, la regulación no ha descontemplado. Y creo que la tarea de quienes hacen políticas públicas, la tarea de quienes están, digamos, en los organismos que tienen la posibilidad de regular es observar de manera muy atentamente estos desarrollos, y yo les diría más bien facilitar, ¿sí? Facilitar, generar las condiciones para que estas tecnologías se desplieguen, se desarrollen, sobre todo en países como el nuestro, donde, como se mencionaba en la pandemia anterior, la adopción tecnológica cuesta muchísimo. Y yo con esto quisiera terminar en el sentido de lo siguiente, ¿no? Creo que, y como dicen además todos los entendidos, todos los estudiosos, esta ejecución que se va a generar tanto con el blockchain como con la inteligencia artificial no tiene precedentes, ¿correcto? No tiene precedentes y por eso están incluidos en esto que se llama la cuarta revolución industrial. Entonces hay que prestarle muchísima atención. Hay estudios, por ejemplo, como lo que plantea McKinsey en el sentido de que si en los próximos 15 años no nos subimos a la adopción de esta tecnología, en particular no incorporamos a los procesos productivos la incorporación, digamos, la adopción de esta tecnología, llámese el IoT, el blockchain, el manejo de big data, la introducción de la inteligencia artificial, es decir, los ingresos en los países de Latinoamérica, el PDI concretamente puede reducir hasta un 40% en los próximos 15 años. Entonces, son predicciones que la verdad asustan. Y esto, repito, va a tener que llamar la atención en el sentido de que la educación, el conocimiento y la conciencia de lo que el blockchain puede implicar en términos de desarrollo para, ya no para las personas, sino el desarrollo de los países. Estamos hablando del futuro de nuestros países, estamos hablando del 40% del PBI de los países en la región. Entonces, esto creo que debería darnos la atención y poner un poquito más el foco en esto y obviamente generar debates como estos que está organizando Viano Paterno a la Universidad Católica. He sido muy gratuito en esa época. Gracias. Muchas gracias, Juan. Aún tenemos unos minutitos para cumplir con este gran manejo del tiempo y quisiera dárselos a David. Y no sé si David, si en tu respuesta podrías contestar a esta pregunta que nos ha hecho anónimos. No creo que sea el grupo, sino que es el anónimo. ¿De qué forma se podría aplicar el blockchain al voto electrónico de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que regula la selección de esa agenda? No, vamos por partes. Quería contestar a otras cosas y lo del voto electrónico tiene muchas connotaciones. Lo primero, la pregunta de si yo inscribo en un nodo de la red pública una información personal, eso no se puede borrar. O sea, el derecho a la Oficina y la protección de datos no se puede borrar. O sea, todo lo que se inscriba en nodos una red pública en la que hay 45.000 elementos como pasa en Isirio o pasa en la red del coin, no se puede borrar. Otra cosa es lo que yo me muevo con una red privada o semi-pública. Porque lo que el poder que tiene un ser humano ante una red de nodo privada o semi-pública es que la puedo apagar en el final. O sea, unas balas en caso de una demanda o cosas, siempre la puedo apagar. Pierdo todos los gases que van contra o podemos sacar, pero el problema no podemos apagar. En una red pública yo no puedo poner de acuerdo a 45.000 elementos independientes esparcidos geográficamente a cada uno. Es lo típico de si todos los chinos saltaran a la vez, volverían en el planeta. Físicamente, por demostración física, por el tema de la aceleración de Coriolis, si todos los chinos saltaran a la vez, destruiríamos la vida humana. Pero, ¿quién pone la cola por los chinos a saltar a la vez? Pues pasa lo mismo con el tema de los humanos. Segunda alusión. Estamos hablando ya, hemos metido en el discurso el tema de IoT, hemos metido en el discurso el tema de Big Data, hemos metido en el discurso el tema de Inteligencia Artificial. Antes he puesto una diapositiva que era blockchain y la tecnología de los reguladores. Bien, con cierta legitimación que me da, ser una de las pocas empresas del mundo que tiene producto real para el mercado de blockchain, nosotros estamos trabajando ya con Inteligencia Artificial, ya tenemos soluciones para el tema de Big Data, y ya hemos tocado temas con aseguradoras para el tema de IoT. Y la experiencia que ya tenemos técnica nos está diciendo que lo que une, la masilla que me puede dar el control desde el punto de vista de organismos públicos a la Inteligencia Artificial, al Big Data y al IoT, se llama blockchain. Primero, la Inteligencia Artificial de unas cosas que pasan aquí se generan unas cosas que pasan en el otro lado. Lo que me va a dar a trazabilidad entre lo que pasa aquí y lo que ha generado la Inteligencia Artificial es a trazabilidad ante un regulador que quiera decir esto que ha pasado aquí es el suceso que ha sucedido, eso se llama blockchain. En el sistema de IoT les pongo un ejemplo muy claro que si es verdad que en dispositivos móviles o terrestres, el 5G es lo que dará la siguiente evolución al tema de IoT con blockchain, podemos poner el ejemplo que esto está en estudio y hemos estado trabajando de quiero que los electrodomésticos de mi casa que ya funcionan bajo una red wifi estén asegurados. ¿Puedo poner un sensor o una lavadora que pida la fuerza del golpe de quien la está usando para valorar el seguro que quiera hacer sobre esa lavadora? Sí. ¿Podemos hacerlo ya? Sí. ¿Podemos comunicar al asegurador los datos de esa fuerza para realizar una micropóliza de crédito contra el centro doméstico? Sí. Ahora, ¿cómo se enteran las terceras partes y dan fe de que ese sensor ha dado la información que tiene que dar? Señores, eso se llama blockchain. Pasamos al big data. El big data es una generación de información a gran escala en la que se obtiene una serie de resultados en el mejor de los casos porque lo normal es que se vende. Lo que hace el big data es obtener información que se vende. Ahora, la incorporación de blockchain en un proceso de big data produce dos cosas. Uno, podemos emitir una identidad digital o servidores de salida con lo cual identifico el origen y segundo, puedo certificar todos los datos. Es como, hablando un poco de vino, es como si a la venta de datos le dieran una denominación de origen. Con lo cual, Streaming tiene un valor añadido al proceso de venta de datos y al ter reguladores y terceros tengo mi certificado mi trazabilidad de que esto es lo que he vendido y como lo he vendido. Y con esto quiero decir, en todos los elementos de estas tecnologías que estamos hablando, si se dan cuenta, el blockchain es la herramienta que me da solidez a todo el proceso y que permita evitar esos procesos de nuevas tecnologías. Y en último lugar, aprovechando de meter aquí al compañero de telecomunicaciones, a mí me gustaría lanzarles una pregunta retórica que no tengo respuesta y es una visión. Hace días que le damos vueltas ¿hasta qué punto un operador que trabaja en redes de nodos, que tiene el punto telemático de las redes de telecomunicaciones, no nos convertiremos en operadores de blockchain que trabajan bajo una serie de nodos a través del sistema de información y de información. Ahí hay un futuro, igual que hay un operador de telecomunicaciones, que tiene, puede haber un operador de operadores regulados de blockchain y trabajan bajo una serie y de pagamento de la telecomunicaciones. Me parece una pregunta interesante para dejarse para bajar. Muchísimas gracias. ¿Ano, quieres? Sí, bueno, yo, yo, la verdad es que soy un converso total de que la regulación tiene que ser en la medida de lo posible algo muy excepcional. inclusive para quienes trabajen y desarrollen y apliquen la tecnología del blockchain, inclusive, porque yo creo que además hay una parada de un aparador. El blockchain se supone no da confianza, no da certeza, no da trazabilidad de la información, pero así como digamos, el blockchain va a generar una serie de eficiencias para reducir los puestos operativos, va a generar mayor confianza en la autenticación de cualquier tipo de operación que se vaya a celebrar, ya sin intermediación obviamente con la introducción de alguien que maneja esta tecnología, también es cierto que digamos, va a generar sin duda otro tipo de negocios y otra dimensión para el desarrollo digamos, de todo aquello que estén involucrados en la tecnología. Por ejemplo, el desarrollo de estos famosos en bien no, los operadores no tienen red, ¿no es cierto? con esta tecnología la barrera de entrada del mercado prácticamente desaparece porque el blockchain es una herramienta pues importantísima entonces las diferencias se van cada vez más diluyendo, ¿no? Ahora, como repito, yo sí soy un fiel creyente de que mientras menos la población vaya mejor. Después de todo, el blockchain lo estamos comprando o lo estamos modificando sobre el blockchain porque estamos asumiendo que nos genera la confianza, ¿no es cierto? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!